Para todas ellas, aunque más valga No estamos obligados a vivir como vivimos Por un papel firmado, a quien juez y dos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro, porque no nos comprendimos Me quisiste, yo te quise, pero ya no puedes No vamos a encontrarlo, no es solo barato Queremos como amigos, primero con los dos Busquemos un destino, y de verdad el camino Queremos un rato, y dígamonos adiós Aquí está el departamento, por si quieres alquilarlo yo Más malas en el mundo